Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar La fiesta va a empezar Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the rhythms that beat through our hearts When we all come together We're seven billion stars I say that Seven billion stars The world, the world, the world, the world is ours A celebrar, a celebrar La fe se puede volar Se puede volar montaña Tú ya tienes que despertar Mucho esfuerzo Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido Hermanos Nadie nos va a parar Llegó la hora El momento de tus sueños lograr A celebrar A celebrar A disfrutar A celebrar Seguimos el paso Olvídate del fracaso Baila conmigo Haga caso Baila conmigo Haga caso Baila conmigo The world is ours The world is ours The world is ours I need to die The world is ours I say that I need to die ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!